Chino, por favor, yo creo que sí hay que estar muy al pendiente. El Ezequieles a mí no me da ninguna confianza. Me preocupa a Marcela, este mal. No te preocupes, pero mira, yo voy a estar al pendiente. Ya tengo varias cámaras instaladas en la casa. Bueno. Bueno, también hay que confiar en que Marcela sepa manejar la situación, ¿no? ¿Sabes algo de Chepe? No. Por favor, localízalo, Nancy. Están a punto de regalarnos varias toneladas de coca. Entonces, ¿qué, Chino? Te encargo que estén muy atentos, ¿no? Si Marcela llega a dar alguna señal de peligro, vamos a entrar de inmediato. Todo va a estar bien, no te preocupes. Gracias. Vamos a ver. ¿Y en dónde quedó el registro anterior? ¿Cómo que no vas a ir a chandear, maestro? Cállate, que no quiero que mi mamá nos oiga. Bueno, por lo menos dime qué pasó. ¿No quieres que limente algo de don Mario en el antro o qué? No, 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 no. Es un problema con mi mamá. ¿Tu mamá? Buenas noches. Buenas noches. Tony, ¿está tu mamá? Chepe, con todo respeto, ¿por qué no dejas a mi mamá en paz? Por favor, no la busques. Con todo respeto, Tony, eso es algo que solo a tu madre y a mí nos concierne. ¿Le podrías hablar, por favor? No, no, no voy a hablar, no le voy a hablar. Mira, yo te debo mucho por ayudarme a salir de la cárcel y todo eso. En serio, muchísimas gracias, pero no te la acerques a mi mamá. No voy a dejar que le hagas daño. ¿Tony? Chepe, por favor, vete, por favor. Tony. Yo sí quiero hablar con él. Tony, por favor, déjanos solos, ¿sí? Tony, vámonos a darle caso a tu mamá. Por favor. Bueno, mi amor. Dejo. Todo mañana. ¡Doble! ¡Afor! ¡Vamos! 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 No, 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 no. Hice, hice un pacto con Ramiro, un pacto de honor. Somos hermanos de nuevo, Froylan. Le pedí que matara a Chepe. Una magnífica jugada, don Antonio. Sí. ¿No le preocupa que con todo esto sea el principal sospechoso? No, no. La brigada me ofreció disculpas y Chepe reconoció delante de todo su error al desconfiar de mí. Así que eso me pone fuera de peligro. Además, ellos tienen tantos enemigos que van a culpar a cualquiera. Hay un asunto del que quiero que te encarguen, Froylan. Dígame, don Antonio. Cierre la puerta. ¿Ya sabe que yo hago lo que usted me pida? Froy... Froy, lo que te voy a pedir es... No es una de esas muertes difíciles, Froy. Tú eres como mi hijo. Por eso te lo voy a pedir a ti. Dígame, ¿de quién se trata, don Antonio? Es alguien que conoces. Quiero que lo hagas. Por supuesto. Quiero que mates de refugio. ¿Puedo preguntarle por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me siento solo? ¿Por qué? ¿Por qué ya no me resulta grata su compañía? ¿Por qué? Además, ella sabe demasiadas cosas, Froylan. Digamos que tarde o temprano esto iba a pasar. Ya no me resulta grata su compañía. Pero no la quiero tener a mi lado, Froy. Hace mucho daño. ¿Cuánto ha conocido, don Antonio? Hace mucho daño. ¿Cómo me pongo? María, perdón, soy un estúpido. Nunca debí exponerte a una cosa así. La única excusa que tengo es que... tenía tantas ganas de verte que no pensé en las consecuencias. Eran tantos mis deseos de verte que nunca pensé que una cosa así podría suceder. Es que yo tampoco debí de haberlo permitido. Es un error de los dos. ¿Arián? Tengo miedo. Tengo miedo de que Antonio te lastime. No quisiera que estuviera sola. Por favor, por favor, déjame protegerte, ¿sí? No, Chepé. ¿Qué? ¿Creíste todo lo que te dijo Antonio? No, no es eso, Chepé. ¿Entonces? Es que yo no debí de haber engañado a Antonio, sobre todo si no estaba segura de... ¿De qué? ¿De mí? ¿De mi amor por ti? Es que nada de esto hubiera sucedido si yo hubiera tenido el valor de enfrentarme a Antonio. Si no hubiera sido tan cobarde. Y es que mientras yo no arregle mi situación con Antonio y termine esa relación, no puedo pensar nada más, Chepé. Entiéndelo. María, vamos a hacerlos... hacerlo juntos. Déjame que te acompañe y que hables con Antonio. Déjame hacerlo sola. Por favor. Tengo que hacerlo sola, Chepé. Por favor. ¿Qué onda, eh? ¿Qué pasó? ¿Quién era el grupo ese que estaba con tu mamá? Gracias. Tony. Tony. Légale desde la buena, mira. ¿Qué? Bueno. Hola, solamente quería darte las gracias porque... porque otra vez me salvaste la vida. ¿No nos podemos ver, Tigo? No. No, eso ya lo platicamos y... Pero... necesito... Bueno, solamente te llamé para eso. Ahora tengo que colgar. Oye... Bueno. Bueno. Don Ramiro. ¿Qué hace usted aquí? Vengo a hablar con usted, padre. ¿Qué desea? No voy a quitarle mucho tiempo. Antes que nada, quiero agradecerle. Usted es la única persona que ha ayudado a mi hija desinteresadamente. Sé que no soy un buen padre. Mucho menos un buen hombre. Tampoco creo en Dios. Pero vengo a pedirle... A suplicarle, por favor. ¿Qué? No. 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 ¡Gracias!